¿Habrás pasó? Y claro, si no, yo no sé cómo me llamaría acá, estoy cansada. La mejor noticia de mi vida. Es que yo esperé mucho para volver a verte. Ah, volver a verme. Qué romántico. Sí, estuve soñando con vos todo este tiempo. Ay, directo. ¿Vos soñaste conmigo? No. Directo. ¿Vos, directo? No soñaste conmigo nada. Bueno, pues venían de cierta cuenta. Qué sé yo, yo creo que hayas pensado en mí un ralito. Para mí es suficiente. Esperanza, yo estuve pensando en vos todo este tiempo. Bueno, todo este tiempo, ¿cuándo? Desde que empezamos a hablar. ¿Cuándo va a necesitar para que parezca mucho un ciclo? Vamos, yo diría que estamos. El 24 años. Es que estuve esperando tanto, Esperanza, que yo ya no puedo esperar más. Ay, esperen, Esperanza, que esperen. Esperanza. Esperanza, yo vine a ofrecerte todo lo que soy. Yo construí una casita en el campo, siempre pensando en vos. Pensando en que querés ir a salir conmigo. Ay, sos así tan... Yo también espero contenta de que nos hayamos encontrado y, bueno, de las charas que te sientes. Esperanza, pensalo bien. Nuestro niñito de amor en el campo, nuestro niñito gaucho. Vos, yo en la tierra. Me quedé apagullada y a la vez patinada. Perdón, mi vida. Hola. ¿Quién? ¿Cómo no? No vas a venir sin... ¿Cómo no? Ah, no. No, 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 no. No, 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 yo junto estaba... saliendo. Sí. Sí, sí, sí. Dale. Dale. Otro día. Sí. Sí, 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 otro día. Chao, sí, sí, sí. Chao, me, me. ¿Quién sos? ¿Cómo? ¿Quién soy? Claro, ¿quién sos? Vos no sos Mariano, la persona que yo estaba esperando. No, no, no soy Mariano. No. Y vos no sos Esperanza. La chica que trabajaba acá en el café. No, no, en el café no, yo nunca trabajé. En el café, en ese café. Perdón. Perdón. Hubo un malentendido. Sí, evidentemente. No, eh, esperen. Espere, espere. Sí. Ya sé que hubo un malentendido. Pero la verdad, ese beso que usted me dio, no sé, uno está todo el tiempo quejándose de los miedosos, de los que no se la juega, de los volteros. Pero es que la verdad, usted, eh, lo puede invitar a un café. Mire, Esperanza, usted recién a mí me dio un beso muy lindo, ¿no? ¿No le parece que podríamos putearnos? ¿Te puedo invitar a un café? Bien. Eh, no. No, el café lo invito yo. No, al lado de esta invitación, a vivir juntos en un nidito gaucho. No, 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 no. Gracias. 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 contadas, reales, ficticias, donde el feca fue testigo y creador, sin razón de ser, sin razón de estar, eternos personajes que conocieron su magia y misterio, nos contaron muy pequeños momentos de su vida que transcurrieron como no podía ser de otra manera en un feca. Gracias. Gracias. ¿Quiénes eran los compañeros? Presento a la señorita Constanza Celio de Meneses, el señor Agustín Elordi, Laura Jiménez, y la señora Luciana Palahino. Muchas gracias, agradecemos a Miguel por la invitación a este festival y este encuentro de poder conocernos, de tener como un amor por el campo, creo que lo compartimos muchísimo en dos países y de poder recrearlo en este momento para ustedes. Gracias por el aplauso, por la escucha, por el silencio, gracias a nuestros mediristas por habernos acompañado. Gracias. En diciembre del 2007 hicimos un artículo, son jóvenes y quieren tango, y con 11 años menos acá tenemos Luciana en tu foto, y cuando comenzó a continuar a ser en los aguantes, hace mucho tiempo que estamos en esta edad popular que nos hermana, que nos une para que te sientan. Muchas gracias.